¡Hola a todos! ¿Sabías que la cavidad del cabello puede estar relacionada con una deficiencia de vitaminas y minerales? Si estás buscando una solución efectiva para frenar la alopecia y mejorar la densidad capilar, este vídeo es para ti. Hoy hablaremos sobre la importancia de la suplementación con vitaminas y otros elementos para el cuidado del cabello y cómo pueden ayudarte a mantener un pelo sano y fuerte. Quédate con nosotros. Para los que no me conocéis, soy el doctor Antonio Fernández Grito, cirujano capilar y tricólogo con más de 10 años de experiencia en el sector. He ayudado a miles de pacientes a recuperar la salud de su cabello y hoy quiero compartir con vosotros algunos de los secretos mejor guardados sobre la suplementación y cómo puede cambiar tu vida capilar. La salud del cabello está directamente relacionada con nuestra alimentación. Consumir una dieta equilibrada es fundamental, pero muchas veces no es suficiente. Aquí es donde entran en juego los suplementos. Vamos a revisar hoy cuáles son los más importantes y cómo pueden ayudarte. El cuarto y el sexto quizás sean los más importantes. En primer lugar tenemos la biotina, también es conocida como vitamina B7, que es esencial para la producción de queratina, la principal proteína del cabello. Su deficiencia puede llevar a una pérdida de cabello y a eczema cutáneas. Sin embargo, no está claro que la suplementación con biotina en personas sanas realmente consiga estimular el crecimiento. Así que presta atención porque quizás te sorprenda lo que te voy a contar a continuación. Existen otras vitaminas del complejo B que también tienen una implicación muy importante en el metabolismo del folículo piloso. Entre ellas tenemos el ácido patoténico que estimula el crecimiento y mejora la resistencia del cabello. Un déficit de esta vitamina B3 se asocia a pérdida difusa del cabello. La vitamina B6 interviene en el metabolismo de la queratina y además tiene un papel importante en la absorción de aminoácidos azufrados, que como veremos más adelante también son fundamentales. Un déficit de ácido fólico se asocia a envejecimiento prematuro del cabello. Entonces, como veis, además de la biotina existen otras vitaminas del complejo B que son necesarias y fundamentales para el crecimiento normal del cabello. Las fuentes naturales de estas vitaminas generalmente se encuentran en huevos, nueces, semillas y en el pescado. Otro de los elementos esenciales son los aminoácidos azufrados. En este caso, la L-metinina y la L-cisteína son aminoácidos azufrados esenciales para la formación de la queratina. Como vimos, la queratina es la proteína estructural básica del cabello. Para promover el crecimiento de este, pues necesitamos estos aminoácidos en una cantidad suficiente. Por lo tanto, cuando existe un déficit de estos compuestos puede afectar el crecimiento normal del cabello. Las principales fuentes de estos aminoácidos son las carnes, el pescado, los lácteos y los huevos. También los cereales integrales, frutos secos, legumbres, germen de trigo, avena y soja. Aunque no lo creas, una de las principales vitaminas implicadas en el crecimiento normal del pelo es la vitamina D. Se han descubierto receptores para esta vitamina en los folículos que parecen tener una importante influencia sobre su funcionamiento. Todo parece indicar que la vitamina D ayuda a los folículos pilosos a crecer. Adicionalmente, la vitamina D está asociada a algunos procesos como la eropecia areata. Por lo tanto, es fundamental la suplementación. La fuente natural, pues como sabemos, es la exposición al sol y hay otros alimentos como pescados grasos y lácteos fortificados que nos pueden aportar también esta sustancia. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, pues pueden tener deficiencia en esta vitamina y necesitaría una suplementación adicional. La vitamina E es un potente antioxidante y ayuda a reducir el estrés oxidativo en nuestro cuero cabelludo. Las principales fuentes naturales son los aceites vegetales, las nueces y las semillas. Este mineral es fundamental para la síntesis correcta del pelo. Y sí, es el hierro. La deficiencia de hierro puede causar pérdida de cabello y especialmente en mujeres. Quizás sea la sustancia individual a la que más importancia le damos, ya que se sabe que ante cuadros de reservas de hierro bajo, incluso sin anemia, el pelo puede crecer peor. Las fuentes naturales de hierro son las carnes rojas, las legumbres y las verduras de hoja verde. El zinc es otro mineral que ayuda a la reparación del tejido celular y mantiene las glándulas sebáceas funcionando correctamente. En lo que respecta al ciclo del pelo, su deficiencia puede producir cabellos debilitados y caída de los mismos. Las principales fuentes naturales de zinc están las carnes, los mariscos y las semillas. El selenio es un oligoelemento que desempeña un papel clave y muy importante en la salud de tu cabello. Su presencia en el organismo contribuye a fortalecer los folículos pilosos promoviendo un crecimiento capilar saludable y reduce la caída del cabello. Existen fuentes naturales del selenio como el pescado, los marijos, carnes rojas, los granos, los huevos y el hígado o el ajo. El omega 3 son ácidos grasos esenciales que nutren el cabello y reducen la inflamación del cuero cabelludo, mejorando así el sistema inmunológico. Muchos suplementos como omega 3 incluyen vitamina E por su poder antioxidante. Se cree que el omega 3 ayuda a evitar la caída del cabello y lo fortalece. Las fuentes naturales de omega 3 son los pescados azules, la linaza o las nueces. Voy a hacer un apartado en este caso porque os voy a hablar sobre el saopalmeto que en este caso no es una vitamina sino realmente es un extracto botánico que parece tener cierta utilidad en las alopecias androgénicas. Su nombre científico es la serenoa repens y se obtiene de una planta de la familia de las palmeras que es originaria del sueste de Estados Unidos y del norte de México. Estos productos han demostrado tener cierta actividad a la hora de regular el efecto de los folículos pelosos de los andrógenos que son las hormonas ligadas a la alopecia androgénica, llegando incluso a mejorar ciertos cuadros de este tipo de alopecia. En cualquier caso hay que advertir que la eficiencia de estos productos vegetales no son equiparables a los antiandrógenos que habitualmente prescribimos en la consulta. Sin embargo algunos pacientes refieren tener buenos resultados sin aparición de efectos adversos. En la descripción te dejaré un vídeo anterior sobre la utilidad del saopalmeto como suplemento. Como hemos visto una buena alimentación y la suplementación adecuada pueden hacer una gran diferencia en la salud de tu cabello. Cada uno de estos suplementos juega un papel crucial en el mantenimiento y fortalecimiento de tu cabello, ayudándote a combatir la caída y promoviendo el crecimiento de una melena saludable. Lamentablemente, hoy en día rara vez podemos tener una alimentación que nos permita cubrir el 100% de los requerimientos diarios de vitaminas, minerales y oligoelementos. Es por ello que en la mayoría de los casos tenemos que utilizar suplementos que nos ayuden a nutrir completamente nuestro cuero cabelludo y a fortalecer nuestro pelo. Otro factor a tener en cuenta es que no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma dieta, así que según el tipo de persona, el género o la edad puedes tener diferentes requerimientos o deficiencias. Por lo tanto es muy importante destacar que antes de comenzar cualquier suplementación debes consultar a un profesional de la salud para que te asegure cuál es el adecuado para ti. Abajo en la descripción os dejo algunas opciones de suplementos que según mi criterio cumplen con los requerimientos necesarios para aportarnos estos elementos esenciales para la salud de nuestro pelo. Espero que hayas encontrado esta información útil. Si te gustó el vídeo no olvides darle un like y suscríbete a nuestro canal para que puedas encontrar más contenido sobre el cuidado del cabello. Déjame tus comentarios abajo sobre qué otros temas te gustaría que comentemos. Nos vemos en un próximo vídeo.